Su huella de cara es el rumbo. Siete y veinticuatro minutos continuamos en el rumbo de la mañana y vamos ya a continuar con la programación marcada que tenemos con ustedes es el tiempo de los comentarios, iniciando por nuestro coordinador el más conspicuo de este grupo y equipo, Elvin Castillo. Buenos días, Víctor, nuevamente y gracias a toda la gente que sintoniza este rumbo de la mañana, yo voy a hablar precisamente de estos dos temas, voy a hablar del discurso del presidente anoche de las medidas tomadas y también un poquito de lo de Rafael Paz aunque ya Manuel abundará más sobre ese tema de la renuncia a Rafael Paz de su salida del PLD. Miren, el presidente desde mi óptica anoche como discutíamos antes de la pausa habló el veinticuatro de febrero, habló el veintisiete de febrero y volvió a hablar ayer. Para mí, muchas de las cosas que el presidente habló ayer ya las había planteado en su discurso del veintisiete de febrero pero en sentido general, las medidas anunciadas anoche por el presidente desde mi óptica muy particular son importantes. son importantes porque evidentemente en este espacio nosotros hemos estado hablando, ok, pero cuáles son esas medidas que el gobierno va a tomar para palear esta crisis global que nos afecta, cuáles son esas medidas desde el punto de vista de los programas sociales para apoyar a los más vulnerables del país, a la gente que menos recursos recibe, cuáles son las medidas puntuales. Bueno, el presidente anoche anunció una serie de medidas. Yo voy a proceder a leérselas de manera sintetizada y les iré dando mi opinión de algunas que entiendo en que hay algunos aspectos que puntualizar o señalar. Miren, el presidente su primera medida que anunció anoche fue la de subsidiar los combustibles con el parámetro del West Texas, del petróleo. Cuando el petróleo esté por encima de ochenta y cinco dólares el barril y por debajo de ciento quince dólares el barril. Eso se mantendrá sin variación los precios internos de los hidrocarburos por cuatro meses. Es lo que el presidente ha dicho. O sea, que cuando el precio del petróleo del West Texas esté entre ochenta y cinco y ciento quince fluctuando, los precios de la gasolina se van a mantener de los combustibles frizados. Ahora, ya si excede los ciento quince dólares el barril, eso se le traspasará a la venta normal sin incluir el impuesto ad valorem. Esa es una medida que el presidente ha tomado que me parece interesante. Evidentemente, siempre habrá gente que esté en contra o a favor de las medidas que el presidente tome. Por ejemplo, escuchaba personas anoche decir, pero y si está más de ciento quince porque está a ciento diecinueve, pero eso no es una constante. El tema del petróleo en el mercado internacional es muy variable, es muy cambiante. Así como puede estar a ciento diecinueve y evidentemente, mientras esté el conflicto en Ucrania y mientras hayan todas estas presiones macroeconómicas, es probable que el precio del petróleo se mantenga caro. Pero no necesariamente tiene que mantenerse por encima de ciento diecinueve dólares el barril o de ciento quince y si dura un mes, por ejemplo, que está por encima de ciento quince dólares, entonces el gobierno tendrá que desplazar ese tope de ciento quince dólares hasta que esté dentro de la franja, porque eso se supone que es lo lógico. Pero evidentemente, siempre habrá gente que va a cuestionar este tipo de medidas. Para mí me parece acertado, porque aunque el gobierno establece que ha dejado de ganar semanalmente entre seiscientos y mil millones de pesos a la semana por el concepto de congelar los combustibles, de una manera u otra, aunque usted diga, ah, lo van a frisar los combustibles, óyeme, pero ¿cuántas semanas teníamos subiéndolo el combustible? Creo que es una medida oportuna, porque la gente no aguanta más. Pero no es solo que te está subiendo el combustible toda la semana, es que todo se dispara, porque automáticamente sube el gasoil, sube la gasolina, suban los productos de primera necesidad. Entonces, esa medida de buscar una franja, que si el petróleo se maneja en ese rango, se va a congelar lo combustible cuatro meses, para mí es importante. Pero también está el tema este de subsidiar a los transportistas a través del Intran para evitar que el pasaje siga subiendo. El pasaje antes de la pandemia costaba 25 pesos. Subió a la pandemia 40 pesos, porque ellos tenían que montar dos pasajeros menos en los carros de concho. Bueno, el pasaje está a 40, pero con la escalada alcista de los precios del combustible, si el gobierno no subsidia, te meten el pasaje a 60, como que nada y nada. Todo eso sigue impactando a las clases más desposeídas. También yo no soy y no simpatizo con el tema de estar subsidiando transportistas y sindicalistas. No simpatizo con esa vaina. Pero en el momento que estamos viviendo, es oportuno hacerlo para evitar que siga subiendo el pasaje. También hablan de enviar al Congreso, el presidente hablaba anoche, un proyecto de ley para reducir a 0% los aranceles aplicados a los productos de la canasta básica. Aceite refinado, carne de seldo, carne de re. Esa es una medida interesante, pero yo tengo ahí un planteamiento. ¿Eso qué va a provocar? Es verdad, usted trae productos importados, hay mayor oferta, se supone que eso tiene que tener un impacto obligado en el alza de los precios de los productos, porque a mayor oferta se supone que quienes van a comprar tienen más opciones y evidentemente eso tiene que tener un impacto directo. Ahora, ¿qué es lo que pasa en este país? Que uno conociendo la debilidad de institucionales, se habla de esa tasa cero que se va a mandar al Congreso por seis meses como una medida paliativa en medio de esta crisis para controlar el alza de los productos de primera necesidad. Sin embargo, uno sabe lo que van a hacer aquí los comerciantes, uno sabe lo que van a hacer aquí los agiotistas, y el Estado me ha demostrado a mí, el gobierno, que no tiene la capacidad de tener control de precio. No la tiene, entonces tú le vas a dar tasa cero, van a venir tres, cinco, diez empresarios a importar de todo en cantidades enormes, hacerse millonarios con esas importaciones a tasa cero, y entonces, ¿quién va a regular ese control de precio? Ojo, yo saludo la medida del presidente que le quite los aranceles y que traigan mercancía para mantener el nivel de precio. Ahora, ¿quién garantiza que en este país los precios se van a mantener después que los importadores traigan todo eso? Eso sin contar que la producción local se ve totalmente golpeada por eso también. Pero evidentemente, eso es por una coyuntura especial que hay. Y yo entiendo que, ¿verdad?, los productores locales se ven afectados, pero hay que traer, hay que importar. Ahora, ¿quién regula eso? ¿Quién garantiza que se va a mantener el precio, o que va a bajar de precio la comida de la canasta básica con todas estas importaciones que van a hacer? Porque ya a ustedes se les olvido todas las importaciones que había en el pasado aquí, de todo, y la comida seguía carísima. Entonces, ese es un resquemor que tengo con ese anuncio de la tasa cero de aranceles. Ojalá que se traiga, ojalá que haya la capacidad del gobierno de regular los precios, pero en la praxis yo sé que eso no ocurre, porque aquí no hay capacidad instalada. Por ejemplo, el proconsumidor no tiene los técnicos, los vehículos, no tiene la forma de regular. Se anunció también una medida interesante de una aplicación que le va a decir a la gente a cómo deben estarse vendiendo los precios de los productos, a cómo deben de ser. Eso es interesante porque la gente va a tener ahí un promedio para no dejarse estafar. Si va a un comercio y ve que está fuera del rango de precios, pues no se deje engañar. Eso más o menos te da una tabla de a cómo deben venderse esos productos. Eso es innovador y es importante en un momento como este. El presidente Líneas Generales anunció 10 medidas. Habló de que desde agosto del 2020 a la fecha se ha incrementado un 2% del PIB en cuanto a las ayudas sociales, llevándolo hasta 150 mil millones de pesos. Lo que hay que ver es qué tan efectiva es la distribución de eso y a quién le está llegando esa ayuda, que siempre en ese tema hay problemas con eso. Pero eso es parte de lo principal. Habló de hacer una mesa con Industria y Comercio, la DGI, Agricultura, Aduana, para seguir buscando mecanismos conjuntos que le permitan bajar el precio al consumidor final al detalle. Y nada, el gobierno y el presidente anunciaron 10 medidas anoche que me parecen oportunas. Tú podrás criticar, pero si no se hacen o no se toman, se critican. Si se toman, también se critican. Hay personas que lo habrían hecho de otra manera. Pero lo importante es que están esas medidas y que hay espacio para mejorar. Porque me imagino que eso no es una ley en piedra. Si se establece, como bien dice Víctor, bueno, el 10% no es suficiente para esto. Bueno, pues vamos a ponerle un 15% si no está funcionando, si la gente no lo está sintiendo. Pero lo importante es que se tomaron esas medidas. Vamos a ver cómo en las próximas semanas eso impacta a la población de manera que la gente sienta que las medidas tuvieron efecto. Porque no se hace nada con tomar las medidas si la carestía de los alimentos y los productos y los servicios siguen careciéndose. Se supone que las medidas se toman para mitigar y permitir que por lo menos la gente sienta cierto alivio. Miren, finalmente, el tema de Rafael Paz y el PLD. Rafael Paz hizo un video ayer en su cuenta de YouTube donde anunciaba su salida definitiva del Partido de la Liberación Dominicana. En un video de 10 minutos, explicaba y parafraseaba con muchas metáforas su situación a lo interno del PLD. Yo tengo que confesar algo aquí. Hace alrededor de seis meses, yo tuve una conversación con Rafael. Manuel también había conversado con él en esos días. Y yo le advertí a él que en seis meses, y no con esto quiero decir que tengo una bola de cristal, íbamos a hablar al respecto. Rafael tenía muchas ideas revolucionarias. Muchas ideas disruptivas, con una visión y con el ánimo al haber entrado al comité político, de que él iba a hacer una propuesta transformadora de su organización, más tecnológica, acercar el partido a ideas, hacer una oposición inteligente. Y tenía una serie de proyectos. Y yo le decía a él, mire, mi hermano, mientras Danilo esté ahí, y yo lo he dicho siempre, mientras Danilo y esa cúpula rancia esté ahí, usted no va a poder realizar nada de eso. Ustedes, los CP Junior, que entraron ahora al comité político, no tienen las calidades en ese órgano para ser disruptivos. Y la práctica de los que nos ha enseñado es que ahí se hace lo que Danilo diga. Y esa forma de operar de una organización política de estos tiempos, donde hay una sociedad más crítica, más empoderada, no funciona. Eso fue una renovación cosmética, ratificaron todos los dinosaurios ahí. Y eso, evidentemente, entre otras razones, que después Rafael Paz quizás en su momento aclarará, han llevado a este joven a salir del PLD. Pero, ¿qué es lo que provoca esto o qué mensaje envía? Uno de los tipos con más perfil que había en ese partido, aunque hoy lo denoten, lo insulten y le digan de todo. Porque hoy para los PLDistas, Rafael Paz es lo peor. Pero, sin embargo, es un tipo formado, es un tipo que viene del Conep, es un tipo que sacó más de 150 mil votos como candidato al Senado, como candidato a senador por el Distrito Nacional, con una formación, se maneja bien de manera pública. O sea, en líneas generales, cuando usted como partido está vendiendo una renovación y se le va y se le comienzan a ir perfiles como este, algo debe revisarse a lo interno. Bueno, mucha gente dirá hoy, pero a Rafael le dieron de todo sin merecerlo. Yo tengo que decir la verdad. Rafi Paz, Rafael Paz, tiene las condiciones, la formación, hizo una carrera para su edad interesantísima, pero es verdad que muchas de las posiciones políticas que él ocupó, él brincó gente quizás con más mérito acumulado en el PLD que él. Pero lo que mucha gente no ve, no era necesariamente que Rafael representaba sectores y representaba cosas que no representa el que busca voto, el que carga bandera, el que llena guagua. Porque a veces la gente cree, la gente cree y dice, ah, pero a este les regalaron todo, no les regalaron nada. En política nadie les regalaron nada. Si le dieron esos espacios era por algo que él representaba, que ese partido necesitaba en su momento. Pero al final, yo lo dejaré hasta ahí porque Manuel va a hablar de eso también en su comentario hoy. Yo quiero ver el devenir de los días, hacia dónde va Rafael. Será interesante ver si aterriza en la fuerza del pueblo, si aterriza en el PRM. Y eso comienza a cambiar la correlación de fuerzas, así como se están llevando alcaldes del gobierno. No duden ustedes que los demás partidos ahora comiencen a llevarse fichas claves y a moverse la cortelera. Porque si usted tiene una pelea de boxeo, usted no va a dejar nada más que le den. Así que hasta ahí lo dejo por hoy. Rumbo de la mañana.